No Money No Mami El que no tenga money en esta vuelta la macola baby no ande en esa Tú no le das ni pa'l salón El que no tenga money En esta vuelta a la macola Baby no ande en esa Tú no le das ni pa'l salón No money, no mami 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 No money Loca que lo que, deja que yo lo toque Deja que me aloque y te lo coloque Ven pa' que pruebe un polvo de mi bloque Que eso que tú tienes pinaca pa' pop Dale que rebote, dale que rebote Que rebote pa' que ocurre anote Dale que rebote, dale que rebote Que rebote pa' que ocurre anote No money, no mami 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 El que no tenga money En esta vuelta la macola, baby, no ande en esa Tú no le das ni pa'l salón El que no tenga money